Olvidé Y todo lo que en la pared colgué Por dos modos suyas lo cambié Con la luz de tu mirada Canté Que me llames soñador Quieres tener más valor Porque a mí me alcanza solo que Otro amor Vivir con lo que tengo Vivir con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre No es algo imposible Soy dueño de la luna Si estás cerca de mí